Y siempre mirándolo todo, la curiosidad, un universo fascinante, un universo que desde la tranquilidad de las altas cumbres conduce al pequeño macho montés a ir conociendo también a los miembros de su especie. La ley básica en el mundo en que vivimos, comer y no ser comido. Yo creo que ese vivir sola a mí me ha ayudado a a comprarse de las intentional personas. Pero mi vida es una de las novedades. Aquí tengo una oficina, una de las爱 de la naturaleza. Y me ha ayudado a conocer la gente. Y me ha ayudado a conocer con la gente y el mejor arte de la naturaleza. Yo creo que ese vivir sola me ha ayudado a conocer la gente. a conocerme más, a conectar conmigo, ¿sabes? Yo creo que te escuchas más a ti mismo. Es verdad, yo lo poco que viví en la ciudad o cuando quise retornar por circunstancias y era como una soledad, una desconexión, que aquí todavía tienes más, hay otra conexión, aunque luego no estés todos los días con los vecinos. Yo creo que se hace otra red, hay otra manera, yo creo que de mirar, de escuchar, porque me han vendido que sin esta seguridad, sin esta tasa, sin este sueldo, sin los vídeos. A lo mejor no tengo tantos teores para comprar tanto modelito, pues lo truco o vas al mercado del tenderete y por un euro te lo compras. Ya, pues mira, yo creo que de la quinta mía yo creo que nos influyó mucho la revista aquella que todavía está por ahí el integral. Y cada vez que te juntabas con gente te empezabas a hablar de que había gente, joder, que había ido al campo, que estaba... joder, venían unos reportajes buenísimos. Es otro aprendizaje y es otra vida. Yo no lo cambio. Pero habrá gente en la ciudad que diga, vamos, ni loco me llevas ahí a... Bueno, pues Poliña, lo he visto en Poliña, de los muchos que hay en Cabranes. Y yo llevo cinco años... Yo creo que fui la segunda tanda de gente. Hace 15 igual. De aquella venía mucho guiri. Luego yo creo que vino otra tanda así como yo, vino alguna persona más. Y luego, yo creo que ahora como cuatro años, me está viniendo un montón de gente. Yo creo que más jóvenes de 30 y... Sí, yo creo que la media de 30 y pocos. Yo no vivo todavía de un terruño. Pero bueno, sí que... Sí que se puede porque hay gente que sí que ha... O sea, conozco gente que es ganadera, conozco gente que tal... Conozco gente luego que combina tierra y artesanía. Yo estuve muchos años con la artesanía y tierra y viví. O sea, yo siempre viví de la artesanía, viviendo en el campo. Pero es otra manera. No del... No del campo campo. Pero bueno, tenías huerta, vivías de... O sea, comías de casi todo de la huerta. Y luego el dinero que necesitabas para tal, era artesanía. Hay sueños aquí, ¿eh? De hacer trueques. Aquí hay un grupo de consumo y a veces lo hablamos. Pues sería guapo que recogiéramos manzanas o avellanas y entonces lo cambiamos por el aceite y tal. Puedes a lo mejor llegar a hacerlo, pero yo creo que necesitas una red de apoyo muy grande y un grupo grande. Hombre, yo pienso que sí que puedes vivir con muy poco. Porque yo he tenido temporadas de vivir con muy poco. Y si haces redes así, de moneda social, de... Yo qué sé, de trueque, de tal... Yo creo que puedes vivir con muy poco. Pero ese mínimo... Yo creo que sí. Lo otro igual lo cons... Igual se consigue, pero yo creo que se necesita mucho compromiso. O sea, mucha red... ¿Sabes? Mucha gente... Yo creo que mucha gente tirando por ese proyecto. Y a lo mejor se puede. Yo todavía no lo he logrado. Yo he probado ya muchas cosas. Solo... No. Bueno. Solo me imagino que igual hay veces necesitas estar solo. Que hay gente que vive solo en el monte. Pero... Yo de lo que fui probando, viví en comunidad. Sí. Y es... La verdad que es un... Súper lindo, pero... Duro. Claro, yo por ejemplo, antes de venir aquí, viví en la castaña. En la castaña, la verdad, ya queda menos. Pero era una especie de acordea. Pues sí. Hicimos un invernadero. Grandísimo, gigante, como centro social. Y había cada uno en su casa. Y comías juntos. Había gente que compartíamos la huerta. Había otros que... Venga, una desbrozadora. ¿A quién se apunta a comprarla? Pues tal. O sea... Compartías cosas. No todo. Y a mí esa fórmula, la verdad, que me gustó mucho. Te tropiezas con muchas más dificultades. Entonces... Eres mucha más gente a... A ponerte de acuerdo en... Simplemente es que... Me acuerdo que era por las valletas. O sea, me acuerdo de unas discusiones por las valletas de los... O sea, no te creas que era en plan muy filosófico. No. Las cosas más... Banales. Y luego, por ejemplo, aquí no es tanto ecoaldea. Pero, por ejemplo, sí que hacemos muchas cosas también juntos, ¿no? Pues venga, muy bien andecha. Os deis de comer y me ayudáis. Y no sé qué. Entonces... Buscas otras maneras. No es tan ecoaldea. Pero bueno. Pues yo tengo un poco pelea. Sobre todo con lo del sello. No tanto con lo de que sea ecológico o casero. Eh... Ahora resulta que está prohibido. Yo, por ejemplo, tengo... Mi verdura y mis faves son todo ecológicos. Pero yo no puedo poner que son ecológicas. O sea, me parece... O sea, joder, robar palabras. Es que... O sea, es como decir, madre mía. Es que... O sea, se han robado palabras para poner un sello. Y de repente tú ya no puedes usar una serie de palabras. Yo sé de gente que se salió... Pues hay gente que llevaba mogollón de años. Pues con mermeladas ecológicas. Con sello. Pero es que, ¿qué es? Dice... Es que por cada... Mermelada que saco tengo que pagar no sé cuánto. O sea, no sé cuánto se me va para el... Para el bote, para... Para... Para los autónomos. Para... No sé qué. Y para el sello. Bueno, que al final pues atraparte lo mismo. Yo creo que también, por ejemplo, con estos mercados que están saliendo como lo del tenderete. Yo creo que es un poco como que se reivindica también eso. O sea, como que el producto ecológico está ahí. Que puede también tener un precio muy... Muy asequible. Jolín. Que... Que... No sé. Que todo el mundo puede alcanzar esos productos ecológicos. Es que no es que solo los de... Porque yo creo que a veces lo que se ha conseguido es que el producto ecológico solo lo puede comprar el que tiene un sueldazo. Pues mira, es una iniciativa que empezó así hace dos años. Precisamente porque había mucha gente aquí buscándose la vida, la economía. Y empezamos así a hablar. Oye, y si hacemos un mercadito aquí... Intentamos ver si podemos vender. Primero empezaba como la idea de hacer trueque. De... Mira, pues llevamos nuestras semillas. Y el primero fue así. Llevamos las semillas. Pero de paso llevabas las semillas. Y llevabas unas lechuguinas. Llevabas no sé qué. Y empezamos... Y era trueque. El primero fue como... Y luego empezamos... Y dijo, oye, pues igual una parte de trueque, joder, podemos hacer el trueque. Pero también... Oye, igual... Venga, pues vamos a moverlo. Y dijo, jolín, el segundo... Así ya más en serio. Ya había... Doce puestos. De aquí. Y alguno que se había enterado de alrededor. Y ya venía gente a comprar. Los del pueblo, los primeros. Y luego tal y dijimos... Ostia, pues... Pues... Y empezamos ahí como a tomarnos un poco ya más en serio. De... Venga, pues vamos a tener animación. Vamos a... Anunciarlo. Vamos a hacer que... Y bueno, la verdad que... Jolín, hay gente que está... Que ha sacado... No del tenderete. Me refiero que el tenderete les ayuda a sacar su economía. De... Pues hay gente que empezó con... Haciendo unos panes. Venga, pues yo voy a hacer panes que me gusta que sé hacerlos. Y jolín, ahora montaron una panadería. O hay gente que empezó con lo del truque y se ha metido... Con agricultura ecológica. Y están sacando la economía de ahí. Es que no estamos reinventando... O sea, no estamos inventando nada. Estamos... Yo creo que reinventando lo que había. Es que al final... Que es que bajes con tu producto. Es que bajes a la plaza. Que la gente te conozca. Que al final lo de siempre. Vas a la plaza y dices... No, ese me fío. Que ese... Sé que tiene producto... Pues... Me llamo Ángela. Zamorana de nacimiento. Pero... Al final... Mi padre dejó el campo para venir a la ciudad. Y yo volví ahora a retomar... Las raíces que él dejó. No sé. Y bueno, no sé. Mi oficio yo creo que aparte de... De no sé. De estar todo el día metido en todas las comunidades sociales que hay alrededor. Yerbera. Ahora sí, yerbera.